Soy John Milton Kishpi Ukaia, estudiante de la carrera Comunicación Comunitaria y Nuevas Tecnologías de la Comunicación. Me complace saludar desde Brooklyn, Nueva York y felicitar a la Universidad Amauta Iwasi en su sexto aniversario. Esta institución es el resultado de la perseverante lucha de sus pueblos por alcanzar una educación superior, intercultural y comunitaria. Les auguro muchos éxitos en su labor en beneficio de la educación y para quienes hacen posible estudiar desde el extranjero.